Es uno de los semestres donde hay una baja en el ingreso aquí en la universidad porque no coinciden los calendarios escolares de los bachilleratos y las secundarias para licenciaturas y para bachillerato en nuestra universidad. Está abierta ahorita la convocatoria para inscripciones, vamos a esperar aproximadamente cerca de 4 mil estudiantes para que ingresen tanto en bachillerato como en licenciatura. Por eso se han incrementado en la mayoría de las carreras, en todos los bachilleratos, la entrada en enero y en la mayoría de nuestras carreras la entrada también en enero para poder incrementar este número de estudiantes. Aproximadamente el año pasado tuvimos cerca de 18 mil estudiantes que pudieron ingresar y ahora esperemos que se va a incrementar esta cifra. Nosotros tenemos el registro de la mayoría de carreras, ¿verdad? Para mayor facilidad yo creo que les podría decir las carreras que no se abren, que tenemos por ejemplo medicina, que son carreras que se llevan anualmente y que son una de las más buscadas definitivamente, ¿verdad? Tenemos también las carreras de ingeniería, en algunas ingenierías no tenemos la apertura en enero, pero en la mayoría de las carreras sí se tiene.